Chavales, con todos vosotros, el mejor vídeo de Calvaland de mi canal está subido y es este Es que no sé ni cómo contarlo, bro, es surreal lo que pasó, todo en general es surrealista O sea, es un vídeo que empezó con Vicens enseñándome lo que le había pasado Intentando buscar algo sin encontrar nada Empezamos a buscar, a encontrar cosas, de repente aparece Fran No entiendo nada, pero lo único que sé es que es el vídeo con el que más me he reído El vídeo del que más orgulloso estoy Y nada, os pongo en situaciones muy sencillas El pequeño Vicente, nuestro chaval, le robaron todos sus aldeanos Eh, se quedó sin aldeanos Él jugaba para los aldeanos Y en este directo de no tener aldeanos pasamos a encontrar Bueno, es una locura lo que pasa Así que si os mola el vídeo, soltad un pedazo de like Ha sido un vídeo que ha costado mucho de hacer Porque era un directo muy largo y hemos querido resumirlo a la perfección Y bueno, vais a ver que literalmente el vídeo dura una hora Pero es que si veis el vídeo entero, vais a ver literalmente 4 horas de contenido Que era lo que duraba el directo, o sea, está resumido a la perfección Y nada, vengo aquí solamente para deciros que si os mola que soltéis un pedazo de like Porque ese vídeo que más trabajo ha llevado Y el vídeo con el que mejor me lo he pasado Bueno, con el que mejor no lo pasamos Y la otra cosa que quería decir es que toda la gente que viene dolida ¡Tadifo jodiste la serie! ¡Oh, te mereces que no te vas a dar! ¡Idiota! Esto es muy sencillo, ¿vale, chavales? Es que no quiero perder mucho tiempo, ¿sabes? Porque veo inútil perder el tiempo en algo que... Es que tampoco quiero perder mucho tiempo Porque me parece lamentable hacer drama de algo que pueden ser risas O sea, algo que puede ser risas Convertirlo en un drama me parece inútil Entonces no quiero dar mucho bombo a esa gente Pero es muy sencillo, ¿vale? Esto es una serie, nos lo pasamos bien A Vicens le quitaron todas sus cosas Nosotros encontramos eso Nos pidió el cuerpo petar las cosas Porque eso era de Vicens Lo hicimos y ya está Si te parece bien, bien Si no, espabila Porque yo estoy aquí para pasármelo bien ¡Y no va a venir un niño de rata joderme! Así que para toda esa gente que venga dolida Chavales, espabilad Yo he venido aquí a pasármelo bien Los cubitos es lo de fondo Y ya está Y no voy a hacer drama de algo De donde me lo puedo pasar de puta madre con mis amigos Que es para lo que estamos en esta serie Así que no me he dicho eso Os dejo con el mejor episodio Espero que os mole Que lo disfrutéis Y no sé qué más decir Dentro del mejor episodio de Calvara La Alianza del Sur luchará día y noche Para retirar estos villanos de Calvara Vale, ehm Ah, bueno Creo que me he equivocado de clip Ahora sí, dentro del episodio Pit, te quiero, brother La casa de Grefg está en la mierda La de Vicens en la mierda La de Fran está en la mierda Me dicen todos, chavales Es el fin No podemos hacer nada, tarifa Los RetiBlenders se han ido al puto carrer Y con esta música de fondo Les enseño el avance Chavales, no lloréis Quedan esperanzas Solamente Hay que llegar No, no, no Ni, no, ni No, ni, no Algún día se lo enseñaré Mientras tanto nadie sabrá nada de ese sitio secreto Vale, vamos a meternos a Discord Vamos a meternos a Discord Aquí, vale Yo ya estoy en mi Discord Si quiere entrar, que entre Vale, vamos a matar a estos retrasados Fará, 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 fará todo Fará Estás por culo Y yo lo que quiero hacer Es conseguir muchas de estas ¿Por qué? Porque con esto Chavales, que dejéis de decir Vicente Que yo ya he entrado a Discord Si Vicente se entra Que entre Yo no voy a ir a Vicente Porque me estáis diciendo que vaya Vicente Porque eso se acerca Solo Ratatopos Yo ya sé que está conectado Viraldo Entonces ya me he metido a Discord Ahí está mi chaval ¿Qué tal está, brother? Bien, tío He estado hablando con Agustín Y me, nada, tío Me ha estado diciendo Que ellos no tienen nada que ver Lo que ha ocurrido en mi casa ¿Cómo que has hablado con Agustín? Sí, porque estaba en el servidor Y se ha metido a la llamada ¿Sabes? Y hemos estado hablando un poco ¿Ha hablado contigo? Claro, claro Y convenciéndome que no es él No me lo puedo creer Bro, escúchame Tú sabes que con nosotros no habla, ¿no? Creo que tú no te has enterado De lo que pasó bien en tu casa, ¿eh? No, o sea, yo mi casa Solo de los aldeanos No sé nada más ¿Qué ha pasado? Vale, Vicente Ven a mi casa explotada Anda Ven a mi casa explotada Sí ¿Tardas mucho en llegar? Estoy en la casa de Pit, bro Que le quiero matar al caballo Lo quiero ejecutar No, ahora se lo matamos Tú tranquilo Ya sabes que tu chaval No te deja abandonado Venga, ven pa' cabrón Ven que te tengo que explicar Por qué vas a puto alucinar Que parece una tontería, pero... ¿Eso qué quiere decirlo? Tú no entres a casa, Peter ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cabrón, porque si... Da igual por donde entres Va a petar la casa Bro, pírate, pírate, pírate Da igual donde entres Va a petar la casa, bro ¿Por mí también va a que veis muchos bichos? Pero que... ¡Que te vas a morir! ¡Que está lleno de TNT! Voy a ayudarte Eres... Vicens, bro Da igual Te he dicho una cosa, tío ¿Qué hago? ¿Qué haces? ¿Qué está lleno de TNT? ¡Claro! A ver, escúchame Cuando te robaron eso El túnel llegaba a casa de Pit Y yo iba a full tilt Y dije con mi chaval No, bro Porque Vicens Ha cogido la motivación del juego de nuevo Eh... No me apetece que... Se la quitéis Entonces, ¿qué pasó? Pues nada Que fui a casa de Peter Puse dos trampas El puto Santo Gref Abrió un cofre Y petó todo Él solo Y claro, ¿qué hice yo? Pues para que ellos viesen Yo lo que no quería Es que ellos pensasen Que habíamos ido a su casa Y la habíamos petado Quería que viesen Que habíamos puesto una trampa Entonces, ¿qué hice? Pues lo que hice fue Cerrar todas las puertas Y poner en todas las puertas Trampas Y abrirse la cámara Y dices, iba a petar E ibas a pensar Que habías explotado tú todo Le ibas a explotar Una pequeña parte, ¿sabes? Ya, claro Entonces, si ahora mismo Eh... Yo qué sé, mira Por arriba Eh... Por arriba hay oro Si lo picas, explota Luego abajo Hay una puerta de piedra Si la picas, explota Por otro sitio ¿Tú sabes que Agusín Ha reventado ya En gran parte De la casa de Ampeter, ¿no? ¿Cómo? Él ha venido a la casa de Ampeter Hoy ¿Eso es verdad? Tienes que ver la casa Bro, tiene un boquete En la casa en medio ¿Eso es verdad? ¿Ha caído ya? Sí Bro, tengo que ver ese clip, tío Se comió la trampa Dime ¿Ha perdido algo, bro? No lo sé, no lo sé Agusín se ha muerto No tengo ni idea No Que se la ha comido ya Vente y vas a flipar Como está la casa Sí, voy a ayudarte Pues le matamos al caballo rápido Le dejo un coche A ver, escucha Es que yo estaba allí esperándote Por el simple hecho De que te iba a enseñar La cueva para que Invasión Claro, claro ¿A qué te iba, bro? Son por los de la torre Bro, Vicente Esto es el futuro ¿Cómo es el futuro? Vicente, podemos encontrar Estos aldeanos ahora Matamos a estos bichos Te vamos por el túnel Y a la calle una invasión ¡Están ahí! ¿Bro, recuperamos mis aldeanos hoy? ¡Claro! ¿Pero no te estás dando cuenta Que con la invasión Están en la torre y ya has saltado? Podemos encontrarlos Estén donde estén Y lo bueno es que tenemos el túnel Pero el túnel estaba cerrado Yo también Pero literalmente Pero bajo mío, ¿no? Pero que esto no puede ser Si lo matamos Tarifa, pero no están aquí Sí, mira, abre Aquí tiene este cabrón Una cosa Ah, vale, son los que pegan Que, a ver Vamos a ver la casa Un puto Ender de esto ¡Oh! Que sí, que sí ¡Oh! Son la casa Vale, se ha funcionado la trampa Claro, la cosa es que Gref Petó una pequeña parte de aquí ¿Y qué hice yo? Pues como Gref me dejó tirado Dije, vale, lo único que queda es Mira, ¿ves? Esto lo reconstruí yo Míralo ¿Sabes de lo que petó Gref? Pues dije, vale Pues por varias entradas Pongo trampas Y ahora que alguien Ente por algún lado Va a pensar que lo ha petado él Y no queda tan feo Como ver que te lo han petado Nuestra intención es dejar una trampa Pues nada, bro Esa era una de las venganzas Que hicimos por ti, brother Escucha, ¿tú sabes qué es lo feo de todo? ¿El qué? Lo feo de todo A ver, nosotros fuimos allí Porque yo quería fila arrasador 3 Y Gref no lo tenía Me dijo Gref, vale Vamos donde Vicens y no sé qué Vale, fuimos allí Y pues nada Había dos carteles Y no había nada ¿Sabes qué ponen los carteles? ¿Qué? No sé qué de parte De Gref y Daniel Bla, 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 bla Tipo Voy a ponerte un ejemplo, ¿vale? Porque no me acuerdo bien Pero tipo Con los últimos Daniel y Era un cartel del palo Vices Los últimos Daniel y Gref mandan Esto es lo que hay Bla, 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 bla Algo así Eran carteles puestos Con nuestros nombres Como si te lo hubiésemos dejado nosotros Para que te pusieses en contra Del palo que te habíamos vendido Te lo juro, bro Y cuando lo vi dije Me cago ¡No! 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 ¡Salima! No, Vicente, no, tío No, 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 Vicente Todos los aliados del norte Hacen lo mismo ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué has ido a la cama?! ¿Tienes...? 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 Quería robar una cama Que no tengo en el inventario ¿Por qué, bro? ¿Por qué? Tío, no Es que no te lo he dicho Las camas tienen otra trampa, tío Gref igual, casi ¡Pero dímelo, tío! ¡Dímelo! ¡Te lo he dicho! ¡Te he dicho no! Vicente, mira qué decofes hay ahí ¡Dímelo, tío! ¿Pero qué te tengo que decir, bro? Si tú no tienes que estar en esta casa Esta casa iba a tener una pequeña venganza Nah, esto es increíble Esto es increíble Nah, yo voy a pillar aquí cositas, ¿no? Ya que estamos pillados Pide a la marina Bro, toma, anda Te voy a hacer un regalo Ven, anda ¿Qué es eso? Son cofres No Tío, quería que se comiese la trampa por su cuenta, tío Madre mía Tío, ya no le voy a matar ni el caballo, yo creo No, no Ya llévate las cosas que sobren Porque para lo que ha petado ¿Sabes lo que te quiero decir? Al petar tantas cosas se ha perdido todo Ya da igual Róbale lo que quieras Me siento super mal, en verdad, ¿eh? No sé por qué Es como que quería que lo rompiesen directamente Claro, pues igual que yo A mí me sabe más Porque quería que le petase él en la cara Y perdiese las cosas Claro, claro Que entonces, nada Agustín no te ha dicho absolutamente nada, ¿no? Nada, nada, nada Quedamos en tu casa, ¿vale? Yo llegaré con eso Entonces al llegar con eso A la que haya algún bicho Pues pondré invasión y ya está Te saldrá también a ti el cartelito de invasión, ¿vale? Luego ya, chavales Cuando se relaje esto Para ir esquiva de mi casa, bro Que no me ha llegado claro de todo Porque vamos a pasar por tus túneles Con lo de la invasión ¿Sabes? Pero tú ve yendo allí Porque yo a lo que voy y vuelvo Tardamos lo mismo, casi Si están en un cuarto random Te lo llevas Si están en una zona secreta suya Uy, uy, uy Que me jode, tío Que te los aldeanos, ¿eh? Claro, claro que te jode Porque tú, bro A ver, chavales Tienes que entender que Vicen Era una persona que me dijo Bro, yo es que Minecraft no entiendo He hecho una casa No entiendo el juego Y cuando le di a los aldeanos Ya sabéis que cuando le di a los aldeanos Cref tenía unos pocos Era una liada darle a aldeanos Pero se los di porque Que tuviese motivación de algo Y nada Se la montó de puta madre Tenía de todo ¿Y qué pasó? Pues que ya no lo tiene Chavales, ¿qué me está diciendo? ¿Que no hay ninguno con bandera o qué? Chavales, ¿vosotros queréis que mi armadura está chetada? ¿Ha salto ya la invasión? No, bro, porque No, no, si todavía no me ha salido uno con bandera Me habré cargado 30 Aquí hay uno, ya está Lo mato y ya está Habré matado 30 tíos Seco Vale, ya lo tengo Vale Vale, yo entro desde fuera, ¿eh? Que es donde me lo sé ¿Pero te has visto los túneles? Sí, he visto por donde lo sacaron Pero no sé a dónde vas a ir tú A ver Yo aparezco por aquí A ver si te veo Sí, sí, me estoy bajando Pero todavía no De medio veo Sí, yo te escucho ya ¿Voy para abajo contigo? Estoy abajo ya Estoy en los raíles ¿Dónde estás? Estoy bajando, estoy bajando Pero ¿desde dónde me vas a ver tú? Te estoy dando tu nombre, bro Que yo desde mi casa no sé ver los raíles, se tarifa No, vale, salte de fuera No, 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 que puedo ver tu nombre si te mueves, si te sigo Sí, sí, pero vente para afuera Bueno, no, sino de taladra, taladra abajo Claro, claro, es lo que estoy diciendo ¿Dónde estás? A ver, muévete ¿Ves? Desde aquí sale fuera, bro Hostia, pero ¿cómo? A ver, a ver Está en el mar, bro, no está tapado Yo lo encontro O sea, yo cuando encontré esto de chorra Y salimos para afuera Y ya sabemos entrar desde fuera Vale Voy a hacer una cosa Tú, pero se lleva mucha currada, eh Bueno, que es una puta locura Un momento, Vicente Voy a intentar arreglar mi tridente Esto está donde llega al final No sé, pero nosotros vamos a ir por aquí Espérate, voy a poner esto ya Voy a poner esto ya en emotes Que no quiero que luego nadie me diga Que yo leo ratatopos Vale, vale, ¿dónde estamos? Ahora mismo estamos en casa de Agus Creo que es donde La casa de Ampiter, eh Ah, estamos en casa de Agus, sí Ahora estamos pasando a la de Ampiter Claro, es a la de Ampiter sí o sí Porque han hecho raíles hasta su casa Si fuese a la de Agus ¿Y tú crees que los diversificaron los aldeanos? ¿O los tiene todos alguien? Yo creo que los dejaron todos juntos Pero es muy difícil separar a los aldeanos, eh Ya me parece difícil que se los llevasen así Nada, los meterían todos en un sitio Entonces nos van a saltar por sus aldeanos Estoy por matárselos y todos, tío Para que no nos salten, tío No, no, matarlos no Les doy cariño, tío Que estén secuestrados por otra persona No, no, digo los aldeanos Que tiene Pid en la torre esa O róbaselo tú Y te quedas ese, por lo menos No, no, sí Si hago algo, se lo reviento con TNT ahora mismo Joder, bro, pues Estoy muy agresivo, tío ¿Tienes cama, Vicens, tú, a mano? Si tengo cama, eh, no Como no lo he robado Soltarlos por abajo Y coge el metal que haya ya Y quédatelo, hombre Ya que te joden los aldeanos No, pero así no, así no Tienes que romperlos de... Ah, de la otra parte, ¿no? Claro Yo esto lo veo justo Le han quitado Vicens 22 aldeanos Pues que... Hombre, es que yo tenía que... Me tiene ni oficio Es que me jode, bro Es que no sabes la rabia que tengo ahora mismo, Tarifa, te lo juro Vale, escucha, ¿dónde voy? Baja por el búnker Sí, sí, que si no, no me entero ¿Dónde estás? Yo aquí contigo Ahora métete abajo Pes a la habitación Y ahí tiene que haber ya directamente una salida, ¿no? En medio ¿La ves? ¿Dónde estás? Yo aquí contigo No te veo Detrás tuyo Vale, dime, llévame al túnel suyo No al que hiciste tú ¿Al suyo? Claro Este es el suyo, bro Esto lo he hecho yo, ¿eh? Este túnel Este túnel lo he hecho yo Porque me puse a picar abajo Piqué por aquí ¿Sabes? Piqué por aquí Y le pico para otra dirección Y aquí encontré esto Vale, pero yo encontré aquí esto Mira, vine por aquí El mío es el que va a casa de Ampiter, bro Y dudo mucho que sean tan subnormales De utilizar un túnel Que yo sé que está hecho Para llevarnos al deano, ¿sabes? Y yo aquí, de chorro, encontré esto Encontré estas escaleras Esto es lo mío Y estas escaleras Daban a esto Que no es tuyo Vale, pues dime Hasta dónde No es tuyo ¿Sabes? Yo no me acuerdo, bro Pero tú ten en cuenta Que mi túnel llegaba a casa de Ampiter Claro, pero esto es tuyo Esto es tuyo Pues igual sí, bro Pero es que no me acuerdo, ¿sabes? El problema Vete a tu túnel Y vete a dónde está la entrada de tu túnel Bueno, escúchame, más sencillo Somos retrasados Vamos a... Yo me voy a ir arriba, bro He encontrado yo esto De chorra Como has visto Porque hay una mina Otra mina Y lo he encontrado de chorra Vamos a ir arriba Y vamos a picar tu suelo Tres bloques abajo Todo el suelo Y tendremos que ver Por dónde bajaron ellos a los aldeanos Es que es lo que no entiendo, bro Ellos bajaron a los aldeanos Porque aquí hay carriles ¿Para qué van a poner carriles Si tú no los hayas puesto? Para llevarse a los aldeanos Los carriles se usan Para llevar a los aldeanos Nadie se hace ni montañas Ni parque de atracciones Vamos aquí Vamos a picar todo el suelo Y ya está Da mucha pereza Pero es que es la manera De encontrar las cosas Ya está Vale Mira, mi túnel estaba por aquí, bro Aquí arriba estaba mi túnel El principio Lo que pasa es que yo lo tapé Toma por culo la puerta Qué pesada A ver Espérate, ¿dónde estaba mi túnel? Aquí No, no, no De agua, vamos a hacer lo que te he dicho, bro Me dicen, yo voy a seguir haciendo el otro, ¿vale? Te voy mirando por ahí Voy a picar todo esto Tres bloques, ¿vale? A todo O sea, incluso Algo me dice que por aquí puede ser Ah, no, aquí estás tú ya Vale, pica aquí Algo me dice que se lo pueden llevar Se lo pueden haber llevado por ahí Por aquí no, tío Es que, entonces Esto de aquí De aquí en medio lo rompisteis vosotros Claro, lo rompí yo Esto estaba perfecto No había aldeanos Y no sabíamos por dónde era Ellos nos dejaron la huella Medio encontramos Pero supongo que no lo encontramos Porque irían por otro camino No, aquí no es Aquí no es porque está eso Aquí no es, tío Aquí tampoco porque se vería Este cuarto Esto lo quite yo, creo, ¿eh? Nada, es que aquí no hay hueco Hay camas Aquí hay algo Ah, no, la mina Joder, tío, ¿en serio? Si hago así un segundo Pero ¿cómo puede ser esto Tan difícil de encontrarte, eh? El golem este, bro Te va a dar por culo El golem Mátalo, mátalo Lo hice hace puto mil, bro Oh, Vicens, Vicens Aquí hay algo, ¿eh? Bueno, a ver, hay algo, ¿no? Hay dos piedras de otro color Que voy a ver qué es Siempre, chavales Dos piedras de otro color Significa ¿Qué dices? Lo tengo Te lo juro ¿Qué dices? En la pared En la pared de aquí ¡Aquí hay más! Hay más, hay más, hay más ¿Qué no? ¿Cómo se han sacado por aquí? ¿Qué no? No, ¿y por dónde te los sacan? Había dos piedras puestas Que no eran de estas, eh No eran de estas Eran de las piedras Que cuando picas Las que salen, bro ¿Tienes antorchas? Bueno, espérate Es que veo bien la oscuridad Toda la mierda esa ¿Qué tienes? No sé, me lo recomendaron los diositos Una cosa para ver mejor la oscuridad Simplemente O sea, lo de la antorcha puesta En la mano No, 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 no Otra cosa, no sé Es como el pente de... La gama Subir la gama, ¿no? Sí, igual, sí O sea, yo iría por el que Llego a casa en Peter Tarifa Y me iría parando Más o menos En depende de qué sitio Que veamos raro ¿Entiendes? Porque es imposible Que hayan gastado tantos raíles Para no sacarlos por ahí, bro Pero que escucha Claro, tendrían que haber hecho algo Pero vamos a ver Por dónde empezaron ellos ¿Qué menos, sabes? Se hace reventar todo de TNT, bro Y hacer un boquetes Y ver todo ¿Dónde estás, píceps? Por aquí, bro ¿Dónde estás? Aquí, donde he empezado Tomándome una poción de visión No... ¡Wow! ¿Cómo se ve loco? Yo iría por los raíles, Tarifa Madre mía Bro, ¿tú sabes la de veces Que miras yo esos raíles? Lo estoy diciendo por eso Vale, a ver ¿Por dónde...? No piques ¿Qué es esto? Pues lleva a mi casa, tío A mi casa lleva esto, tío Vale, pues ven por aquí ¿Este? ¿Esto es tuyo? ¿Este qué? ¿Esto no es tuyo? ¿Este qué? ¿Esto? ¿Esto? No lo sé, bro La verdad es que estoy imaginando Tú rompe, bro Todas las paredes que veas Tú piensas que esto Yo lo piqué igual a tú Meses, ¿sabes? Por aquí, por aquí No, no, no piques Pique las paredes Que sepas que no están puestas Porque si no lo sabemos Lo que es nuestro y lo que no Ah, por aquí es Cien por cien es por aquí Mira, bajaron por aquí, eh ¿O esto es tuyo? ¿Cómo bajaron los andeados por aquí? ¿Esto es tuyo? No lo sé, no lo sé Yo creo que no A mí no me suena a esto, eh Tú, 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 tú Yo nunca he estado aquí, eh Tú, what the fuck Aquí se ha enfadado Bro, hay que ir tapando sitios Y destapando sitios, eh Bro, la cosa es que Tiene que haber un camino Que les lleve Donde están los aldeanos ¿Aquí? Aquí no, eso Estaba todo con piedra cocinada Empiezan desde aquí Pues ya sabemos Que empezaron desde aquí Entonces, ah Cien por cien Bro, empezaron desde aquí Cien por cien, exacto Ya podemos mirar A partir de aquí Porque es desde donde empezaron Quita, Vicens Baja, baja Qué poco esto O sea, yo antes pensaba Que esto, eh Pues no era todo Pues ahora, eh Toda la piedra, bro Creo que han tenido un fallo Y es que no tenían piedra De toque de sera Toda la piedra Que veas como esta Quítala ¿Cómo cuál? Ah, como la, como la La, esta, ¿no? La blanca La fea, bro Lanzaron todo Truco, 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 truco Lanzaron todo Cien por cien Lanzaron todo Llegó por aquí Hacia el norte No, no, vamos hasta Sí, sí Vamos hasta el final, bro O sea, no van a poner carriles Para nada Aquí, esto, ¿qué? Pues lo quitamos Bueno, depende Si el carril cuesta poco ponerlo Igual nos pueden baitear, eh Lo que te digo Por eso, la que veas piedra rara Bro, piensa que taparon todo Con piedra mala A la que estemos más lejos Y veas piedra Quítala Eh, esto llega hasta lo de Ampeter Claro Eh, este es tu túnel Sí, sí, claro Seguramente Pero los raíles los pusieron ellos Eh, los raíles los pusieron Hostia, ¿qué hace un creeper aquí, hijo de perra? Es que todo esto es de mina, tío Nada, tuvieron que hacer un túnel nuevo, tío Es que esto es una mina Estoy Aquí ya pase yo, tío Yo creo que no baitearon tanto, eh Vale, bro, aquí es donde acaba Esto lo hizo Grefg, tío Sí Sí Eh, ¿sabes qué te voy a decir? ¿Qué? Es loco, eh Pero vamos a picar Para allá, recto Y para allá Y a que salte la invasión ¿Sabes? Todo recto Todo recto, bro Aunque veas que hay caminos Veas recto, tío De recto Y a que salte la invasión, bro Es que, ¿qué hacemos si no? Igual no me salta, eh Ya, pero si es el final, bro O sea, si es el final Tiene que estar por aquí Pero en alguna parte De aquí bajo tierra Tiene que estar Vamos a picar un poquito de experiencia Nada, si tiene que salta una invasión ¿Cómo vamos a saber a quién le ha saltado? Si a mí no me salta, bro Si yo no tengo el estandarte ese O si me salta igual Vale, pues voy yo para allá Cuando esté, hayas terminado Si no ha saltado aquí, ¿vale? Vale No, tío, es que esto ¿Qué va? Tío, es que esto Todo esto es una mina, tío No, no, te pica recto Que te da igual la mina, bro No, es que llega un punto En el que, ¿sabes? Hay pasillos de estos de mina ¿Lolazo qué de lava? Aquí no me inspira Mi tarifa de que esté, eh Aquí ya hay tierra, ¿no? Es que no puede ir por ningún lado, bro Con la puta lava No puede ir por ningún lado, tío Estoy intentando rodearla Pero en casa de San Peter Es que nos van a subir por aquí, ¿no? Por las escaleras estas Yo creo que no es por escaleras Creo que los han dejado bajo tierra En algún lado, tío Sí Nada, dices Yo me voy a tomar por culo, eh Aquí no hay nada Estoy subiendo a casa de San Peter, bro A ver si veo algo raro No, en casa de San Peter no hay nada, bro Si hemos pasado con lo de la esta ¿Dónde estás, eh, pequeño? Abajo, abajo Eh, ¿qué hacemos, bro? Picamos Vale, vamos a ser Bro, da pereza Pero vamos a ser productivos En vez de picar Como he picado yo Como un enfermo Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer todo el túnel Dos de ancho Bueno, reiles Vente, cabrón Cada uno, dos Y... Espérate, vamos a quitar aquí Por si acaso A ver si va a estar inicio Vamos a ser tontos Es que aquí no, bro Aquí hay algo, eh ¿Tú crees? Sí, pero esto creo que es lo que vio Grefg Y si los han matado, tío Es inviable, ¿no? Que los matas Es inútil, bro Matar es ir a joderte Yo creo que querían quitar poder al norte Y ya está Y también pilla a ti por banda Que eres el débil Y a tomar por culo Es que, bro No tiene sentido matarlos No tiene ningún sentido Está la última capa esto, eh Y tampoco se oye los putos aldeanos, tío Eso no es escuchar un poco Que escucha, eh, Vicens ¿Dónde estás? En el... En esto En el raíl Venga, vamos a hacer dos capas cada lado, ¿vale? Bueno, estoy llegando al final Ya estoy aquí Dos por cada lado y ya está, tío ¿Cuándo voy, bro? Pues por el otro lado Por el otro lado Empiezas aquí Y quitas dos al lado Y la abrimos, ¿sabes? Y así se han dejado alguna puerta o algo Bro, aquí hay que destruirlo No hay más O sea, da mucha pereza, pero... ¿Por qué metemos tínes, bro? Porque no tenemos empresa ahora para generarlos Y los TNTs están para la guerra Vale, vale Da mucha pereza Pero es que si no, dímelo, bro ¿Cómo se hace? Y te voy a decir otra cosa Si no hay nada Pues luego otros dos Todo eso es piedra lisa, bro Es que... Pero que da igual que yo soy... Yo soy ello Si lo tapo con piedra lisa Y tapo algunos con la otra piedra Hijo de perra Pensaba que te sabían Que tenía un búnker Y te lo habías callado Eso hubiese sido, tío Tiene puesto una cabeza mía en su casa Que pone sapos del server Hijo de perra Claro, pero tú sabes que yo cuando vi eso Tenía las cabezas de todos Y yo la mira de Fran me la llevé Porque yo no soy un sapo Y lo que hice fue... Bro, yo ya estaba hablando Contigo de buenas Y te pone eso Pues ahí lo ves Solo que, bro Un sucio sapo para él Bro, que en su casa no hay nada Que hemos venido antes por arriba ¿Lo ves? Yo, bro, te diré Seguir picando el puto túnel Pero yo te convence, bro Sí, porque tú si robas a llanos Los vas a dejar escondidos bajo tierra Yo los dejaría bajo tierra Entonces se abría un túnel Llegaría a un sitio Y haría una sala Y los dejaba ahí Y no los saqué de la superficie Entonces los han llevado bajo tierra Eso es lógico Tarifa Ven ahí un segundo Ay, que hay lava, cabrón No tengo agua, tío No tengo... Ah, sí, sí, tengo agua Tarifa Espera, espera Tarifa, he encontrado en la guarida de Augustin ¿Hay algo? No lo sé No tengo escaleras para subir, bro ¿Dónde estás? Yo tengo bloques Voy para arriba Yo estoy quitando aquí una puta mierda Que me está jodiendo la vida Un puto cubo de lava, pelotudo Había una antorcha aquí, ¿eh, chavales? Voy para arriba, ¿eh? Esto es capaz de que hayan echado lava aquí, ¿eh? Para que no pasemos Llámame loco enfermo, te lo juro Ay, no, no, no Eso sería increíble Ojo que te cojo No hay nada, no hay nada Ay, ¿dónde está la lava cueva esa? Eh, tienes que pillar el raíl ¿Dónde estás, tío? Vicente Espera, espera, espera Nada, tío Yo creo que nada, tarifilla, ¿eh? Le estoy reventando todo igualmente, bro Aquí tiene... Quiero decir entrar por aquí, bro Estaba por culo Voy a romper todo el túnel Todo el túnel al puto carrer Un bardellero reti-blinder No hace las cositas como las está haciendo ¿De qué te ríes tú ahora? Por favor, voy a reventar todas las TNTs, tío Es que es lo que voy a hacer ¡Al puto santo carrer! ¡Está esta la polla! A tomar por culo, Aguario Estoy a modo... Hay que tener cuidado con las antorchas de resto, ¿eh, chavales? ¿Le puedo meter TNTs con Agustín al menos, tío? Porque tal vez los aldeanos... No, eso tú... Yo lo que tú veas Que solamente me jode que no se hayan quitado, bro ¿Sabes? Claro, que te jode No creo que me mereces, la verdad Te jode, lógico Puto santo carrer todo Es que igual le enchufo unos TNTs aquí y acabamos antes, ¿eh? Bueno, yo estoy checando TNTs ya como un enfermo Hostia, voy, 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 voy Es que es muy raro no escucharlos, tío Y ya estábamos muy hondos, tarifa Bro, que ya no es escucharlos Que tenemos lo de la invasión Tenemos un radar de aldeanos, ¿sabes? ¡Al carrer! Voy a encontrarlo por mi puta madre, bro Brother, detonado Lo hemos petado todo Tiene que haber alguna entrada, alguna puerta Alguna randomada, tío, tiene que haber 100% están bajo tierra Pero a tomar por culo Qué gran experiencia de mierda, ¿eh? A tomar por culo, Ampito Hostias, que está un aldeano de estos aquí tochos Bro, Vicente, por favor, ¿puede usted venir a ayudarme? Voy a ir por aquí, chavales No sé qué es esto, pero me da igual Ampito, ha sido un placer tenerte secuestrado Hostia, espérate un segundo Escucho un aldeano zombie, brother ¿Sí? Te lo juro Ampito, ha sido un placer tenerte Escucho un aldeano zombie, loco Loco, loco, ¿qué es zombie? Pues yo tenía un aldeano zombie, tarifa 100% ¡Uf! Está ahí, me sale en el mapa Pero esto no vale, son trampas, tío Es que el puto mapa ¿Puedes enseñar los bichos o no, bro? No puedo enseñar los bichos Entonces el mapa, ¿para qué coño vale, bro? ¿Para qué vale el mapa, brother? ¿Qué es esto? O sea, pelotudo Tarifa, lo reviento, ¿eh? Si me das el ok, reviento al caballo, tarifa ¿Dónde estás? Si me das el ok, reviento al caballo Estoy en su casa No, no, yo no tengo que dar a ninguno, ¿qué? Tú haces lo que tú quieras Qué zombie soy, loco Bueno, voy a quitar el mapa de estas que ahora sí, ya está Vicente, no me estás ayudando Los aldeanos son tuyos, brother Se te olvidan las cositas ¡F por Ampito, amigos! ¡La venganza por mi granja! Ha estado más que servida Me siento tan asesino ahora mismo Tengo tanta rabia y me siento tan inmune Pero aquí no tienes ni un aldeano, bro Por eso mismo, me siento tan inmune Aquí le vamos a meter su armadura Dame un segundo La montura ¡Uh! ¿Qué he encontrado un pasillo rando? Ah, que este no es tú A tomar por culo Ah, este es mi pasillo, tío Es mi pasillo Esto por aquí Es mi pasillo Oye, loco No me estás asustando Voy, bro Perdona, ¿eh? Esto por aquí Aquí murió Ampito Descansa No sé ni dónde estoy Estoy en una cueva rancia, bro Es que por aquí arriba es imposible llevárselo, bro Tiene que ser un túnel sencillo He hecho bajo tierra, ¿sabes? Nah, Vicente va a su bola ya Vicente se lo quiere matar Perdón, Danifa Ya voy contigo, ¿eh? Encontré una cosa Encontré una cosa Encontré una cosa Encontré una cosa Encontré un pasillo Sí, encontré un pasillo Que había tapado Es un pasillo ¡Oh! ¡Oh! Sí, sí Cien por cien puede ser algo, ¿eh? Puede ser algo Estaba tapado Estaba tapado con Bedrock De esta random, tío ¿Dónde estás? Eh, no sé No lo sé, bro Le digo en el mapa, ¿vale? Si le doy a la M Si le doy a la M Estoy a la derecha De la casa de Agus En una montaña Hostia, qué pesar es Tío, voy a enchufar Esto puede ser tope Bro, estaba Esto puede ser tope Llega una cueva Pero la han sacado por aquí No creo Mira, hay que tener la polla Muy gorda para sacarlos ¡Oh! ¿Cómo? Puede ser ¿Qué dices? Sí, sí, mira Esto estaba tapado aquí Estaba tapado así, Vicente Así Y mira Mira qué lichito Y no han picado nada, bro No es de mina esto Mira Lavas han pirado Voy a hacer casa de Agus Mira, mira esto, bro Mira Todo lleno de materiales No hay nada picado, bro Esto no es mina, ¿eh? Vale, vente, bro No sé ni cómo lo he visto esta mierda Rápido, vente Voy, voy, voy Es que está en una cueva random, tío ¿Por dónde he llegado? Ah, vale, por aquí Me voy a casar, Agustino Que tengo que picar, bro Vale ¿Puedes dormir, Tarifa? Vicente, nada Esto es una locura, bro ¿Puedes dormir en un momento? Sí Vamos a dormir rápido Casi que se ha decidido Y es algo por el día Solo en un segundo, bro Así que se ha decidido No, Vicente, pero por favor Vende una puta vez Porque eres muy pesado Voy contigo, voy contigo Tenía que matar a Ampito, Tarifa Entiéndelo, tío Tenía que tomar bien bien enganza, bro Bro, puede ser algo top ¡Puede ser algo top! ¡Vamos, brother! Nada, bro Es que hay que tener fe siempre, bro Llega al punto en el que ves todo Que es imposible, ¿sabes? Porque como no ha colado Claro que es esto Vicente, si han venido por aquí Tarifa, estás tratándolo demasiado por hecho, ¿eh? Bro, 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 bro Vicente, mira Cien por cien, cien por cien Cien por cien Cien por cien Te lo juro Mira, vienen por aquí Y han sigue por aquí Cien por cien Te lo voy a dejar colocadito Para que lo veas Bueno Ah, cien por cien, bro Mira, tiene que O sea, esto no creo que sea una gilipollez Bro, que no han picado ningún material, ¿eh? Te vamos a casa de Agustín, ¿eh? Vale De casa de Agustín ¿A cuánto estás más o menos en el video? ¿Lo ves? ¿Se das a la M? Te digo por dónde tienes que picar Un momento Vale ¿Ves que Agustín tiene...? A ver Uf, chaval Es esto, ¿eh? No te veo, bro, ¿eh? No ¿Qué es esto? Yo creo que se han ido por aquí, seguro Vale, mira, te lo enseño, ¿eh? Tienes que poner ¿Vamos a seguir el túnel igualmente, Tarifa? ¿Qué? ¿Vamos a seguir el túnel un momento? No No, no, si el túnel no puedes seguir Vale, pon X6 636 Voy, voy A ver No waypoint, ¿no? Básicamente Sí Pon X637 637 Z Z Menos 166 Sí Y 64 Pica para abajo que no hay lava Ponte justo encima Y cuando veas el waypoint abajo Pica, no hay lava Y tráeme comida, bro, si puedes Comida yo tengo filetes Vale Vale, ya, bro Estás ahí al lado Sí Es que claro Puede que no esté nada iluminado, ¿eh? Porque yo no estoy iluminando las cosas Voy a hacer el túnel este Para que no mueras Y podamos seguir, ¿vale? Vicentino ¿Dónde estás, mi amor? Me sigo para abajo, ¿eh? Mi amor Vamos a encontrar las cosas Sí, por sí Aquí hay una mina de locos abajo, Tarifa ¿Qué? Hay una mina de locos aquí, ¿eh? Tú sigue para abajo, bro Claro, esa es la de Ampeter Que nos jode Ampete ¿Dónde estás, pelotudo? Aquí Vale, ahí está Sí, mi chaval, baja, baja Hijo de puta eres, ¿eh? Que te has ido ahí a hacer el hijo de puta Y no me has seguido Vale, mira Ya estoy aquí, bro Ven por acá, ven por acá Ven por acá Vale, aquí estaba, mira Aquí, aquí esto estaba así Quítate, quítate, vices Nada, tiene que romper todo Esto estaba así Claro, yo veo este Nether Rock Pues digo, uy, qué raro Esto no transmite nada, pero Mira esto, bro A ver, ahora puede que quede súper mal, ¿eh? Pero mira Si esto fuese una mina Que no pilles redstone, vale Pero que no pilles metal Que no pilles lápiz Y... Ah, te refieres a que si esto fuese... Hostia Si es una mina de Ampeter Hubiesen cogido las cosas Tarifa, tarifa Aquí hay un Nether Rock Sí, pero ven por aquí Ven por aquí Ven, vamos por parte Vamos a ir tachando zonas, ¿vale? Sí, eso es lo que pilles ya que estoy en el carboncito ¿Aquí arriba qué hay? ¿Aquí arriba hay algo random? Uf, yo creo que aquí arriba vieron que había una mina y no les moló Hostias Sí, mira Pero que había Nether Rock ahí a la izquierda, ¿eh? Por eso Esta no es Es la del Nether Rock Mira lo que hay aquí Mira lo que hay aquí, Vicens Horrible, bro Ah, que hay una mina como una catedral Uy, aquí también hay Nether Rock No, pero por aquí no pueden llevarlo Vale, esta la descartaría, ¿eh? ¿Tú no la descartarías? Yo la descarto Sí, por decir, por decir, por decir Sí, sí, eso te iba a decir Vale, está aquí abajo, ¿no? Venga, va, pasa Que lo tacho ¡Pasa que lo tacho! Tachao Este Venga, vamos a ir por este, a ver qué hay ¿Y aquí abajo? Tienes que quitarte el minimapa y todo, ¿eh? A ver si te van a echar la culpa de que lo has liado ¿Me ha ido el minimapa, bro? Sí, sí, por si acaso Pero si lo encontramos Que no nos puedan decir nada Un momento, voy a coger un pico, bro Que no puedo Eh, cuidado, cuidado Estaba el Nether Rock aquí por la lava, tarifa No, no, que el Nether Rock no se puede crear en este mundo Capullo Solo se puede crear la obsidiana Ah, vale, dices que estaba ahí porque habían pasado y ahí lava Ok, ahí lava, sí Pues vamos para otro lado Claro, es que es muy raro que si hay una mina aquí ¿Dónde estás, bro? Estoy aquí, bro Vente, o sea, ¿dónde estaba el Nether Rock? ¿Dónde estás? Pero no piques nada ¿Dónde estás? No, no, no Aquí, aquí, ven al fondo Pero calla ahí Es que, sí, bro, tú Tú lo que has dicho tú Vamos a ver, si esto es una mina y tú vienes aquí Tú te llevas las cosas, ¿sabes? Y está todo lleno del Nether Rock Y todo lo que está lleno del Nether Rock Es porque está tapado, ¿ves? ¿Está tapado por lava? Pues para que no se quemen los aldeanos ¿Qué? Claro, no pillas hierro Espera, espera, espera Lo pillo yo Ya está Y de repente llega hasta aquí y no hay nada más, bro Muy raro todo, tío A mí me hago cobro, que no veo ¿Dónde estamos en el mapa? A ver, piensa que nos tiene que saltar una alarma de esas ¡Oh! ¡Qué sacada, Vicenselis la polla! Espera, 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 espera Un momentito No me lo creo Te voy a arreglarme pico Uy, que pensaba que había diamante, loco Vale, a ver Cuidado por aquí, eh Tira, tira, tarifa, tira, tira, tira Eso estaba muy escondido, bro Y aquí hay oro, tampoco ¿Uro y todo? ¿Y no lo han cogido? Ah, este es un túnel, este es un túnel ¡Oh! Allí hay tapado, eh Aquí está tapado con piedra esto Vicenselis Sí Lava, no sé qué Piedra ¡Oh! Tira ¿Dónde estamos? Pero, pero, pero Estamos muy lejos, eh Yo tengo el mi mapa, eh Pero siempre juego con el mi mapa Estamos en la zona de nieve, bro Estamos muy lejos Nada, que salte la esta Pero ¿cómo se ha podido traer por aquí? Mira, mira esto Sí, eso es una de esto De que han puesto raíles, ¿no? ¿Los han quitado? ¿Han puesto raíles? ¿Los han quitado? Mira, aquí también hay otra movida Sí Mira, aquí hay otra mesa de castillo, Tarifa Vale, va, ¿dónde pasa por aquí? O sea, quiero decir Aquí han puesto raíles y cosas Espérate Esto quítalo siempre ¿Ves? Quítalo siempre No me voy a cobro, es que te chocaste el rato La piedra Mira, bro, mira, bro Aquí hay otro pasillo Este es el de antes Que aquí sube Ah, esto Que esto sube para arriba, eh, Tarifa Pero este es el de antes Este no es de antes Vicenselis Creo que es por este Pero que había uno que subía hacia arriba, eh, Tarifa Este, bro Ven a este Este está muy lejos de todo, eh Mira este Que tiene N de roca aquí, eh Igual es por la lava, ¿no? No, no, no Iba a picar, pero como se puede subir Pero he preferido subir Aquí igual Muchas lápiz, muchas cosas A ver, la putada es que yo veo todo iluminado Eh, dime tú que no ves iluminado, ¿sabes? Yo veo todo iluminado y es más difícil Pero No, esto es una mina Eso está apagado todo, ¿no? No hay ni una entorcha Y hay creeper, si todo aquí no va a estar, Tarifa Vale, vale Vente un segundo ¿Dónde estábamos? Ven Lo estoy comiendo Y recto y lava Sí, vente, vente Había la zona para subir Cuando se me acabe lo de visión nocturna me la quito, eh Porque no me ayuda nada Experiencia Experiencia Aquí Tarifa, ven, ven, ven No sé si habías visto esto ¿Dónde estás? En el pasillo Vale, esto lo descarto, ¿no? Sí Mira, ven, bro Aquí estoy desfijado de esto No sé si tú esto lo habías visto Es verdad ¿Sí? No se lo puede ni haber currado tanto Yo creo que lo dejo difícil Esto no llega nada Esto no, esto no Bueno, por aquí arriba puede Pero está iluminado esto No, no, no Esto no es, esto no es Esto no, esto no es Nada, fuera, fuera Eh, descarta Descartado A ver por aquí Mira, aquí hay más antorchas Tarifa, tarifa Aquí hay antorchas No me lo puedo creer Que no hayan quitado las antorchas, eh Este es un laberinto, bro Igual son pruebas, eh En plan, igual pruebas no Sino igual son Yo creo que estoy volviendo, eh Estaba volviendo, creo Estaba volviendo, eh Solamente hay que esperar una cosa, bro Invasión No, no hemos vuelto El oro lo estoy cogiendo todo el rato ¿Seguro? Yo el oro, hombre El oro lo cojo todo el rato Con las pociones Cien por cien Sí, pues, poco tenía Ya ves Yo creo que por aquí, eh Más antorchas Antorchas Pero aquí a lo mejor Se han ido pa' un lado, eh Sí, sí Seguramente se han ido pa' un lado Bueno, o sea, aquí Sabes que hay que hacer aquí El doble Aquí hay resto No sé que por aquí no es No creo Hostia, que raro, tío Me lo voy a hacer así Por si hay un pasillo No Y aquí de cara a nada, tío ¡Oh! Aquí hay algo Vicens, Vicens Este que dice Que hay que descartar antes No ¿O sí? Sí Por aquí hemos pasado Cien por cien Ah, por aquí arriba No, no, por aquí no Esta es otra vez Pero está apagado Ah, no, es la misma Es muy parecida, eh Es que Minecraft es muy igual, tío Qué hijo de puta el juego Joder Bro, pero mira dónde estamos, eh Quiero que estamos muy cerca, Tarifa Quiero que estamos muy cerca, eh Estamos a tomar por culo A ver, lo bueno es que va a saltar A la que haya un aldeano Va a saltar lo de la invasión Que lo tenemos activado Vicens, por aquí ven Estoy andando a nivel, bro Son muy traijas, tío Son muy traijas Creo que estamos muy cerca, tío Sí, igual ¿Dónde estás? Aquí abajo Sí, sí, bro Mucho mejor sin la visión nocturna Es mucho más fácil Sí, porque con visión nocturna Sabe como si fuese de día ¿Dónde estás, brother? No lo sé, bro Vicens, deja de perderte Te veo, te veo, te veo Muy recto, muy recto Te veo Mira esto A ver Es un laberinto, en verdad Esto es echar horas Hay luces Yo te lo he puesto nada de esto La lava No, esto es volver, eh Esto es volver, sí, 100% Hemos vuelto Estamos volviendo, Tarifa Bro, me tengo que poner el mapa Porque es que no sé qué volver Y qué no volver Volver Esto es volver O sea, que sube para allá Por aquí está Seguimos Vale, pues venga, volvemos Bro, voy a poner un bloque muy rancio Un bloque que digas tú What the fuck Para saber que no De diferencia mucho, ¿sabes? Que hemos estado aquí Vale, tengo prismarina de esa Voy a poner prismarina Vale, y vamos a tacharlo bien Porque es que somos retrasados Nada, tío, aquí nada Vale Izquierda A ver, derecha Tarifa, derecha No hemos mirado nada Vale, espera, espera Que estoy cogiendo Vale, pongo cuarzo mejor, ¿vale? Tarifa, vente, 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 vente Sí, da un momento, bro Ahí Vale, ¿dónde estás? Muchísimos aldeanos Ven aquí, bro Aquí a la derecha he roto un bloque Y aquí no hay antorchas Pero sí que hay más Más esto Más antorchas de derecho A la derecha Sí, pues es por aquí Claro, a ver, piense que Donde vayan los trenes No va a estar iluminado Pero me parece muy raro Que no vaya recto, tío Yo si pongo un carril Va recto Ah, claro, lo van a tapar Vale, pica recto todo el rato, bro ¿Sí? Sí ¿Pero tanto crees que pueden tapar? Sí, bro, sí Están locos Pero mira, ¿dónde estamos, eh? Guau, aquí yo que ya creo que no, eh Puede ser que fuese baiteo, eh Más que nada porque He roto solamente una de piedra, ¿sabes? Y ya he dado este pasillo Yo creo que esto era baiteo, eh Pues pon un bloque Pon un bloque de estos Toma, te doy la mitad Sí, era baiteo hace por ciento Toma Bueno, ¿qué me has dado? Te dejo aquí cuarzo Para que me lo pongas en la puerta Y sepamos que eso he descartado Vale Este es el de antes, ¿no? Que subes y está la puta mina de los huevos Sí Vale, hay que ir descartando, bro Vale Esto, descartado Por aquí Guau, te has ido para la izquierda, ¿no? Sí Más antorchas de redstone Pero es que si por aquí has pasado tú Yo puedo ir para otro sitio No creo que hayan puesto lava, ¿eh? En ningún sitio Para que no pasemos Eso ya me parece muy train hard Por aquí no puede ser Porque voy senpilla el hierro, tío Eh, por aquí, a ver Vale, eh, Ben Yo creo que es por aquí, ¿eh, Vicens? Mira dónde estoy Estoy muy lejos, ¿eh? Estoy contigo Yo creo que es por aquí Porque hay tres caminos O sea, hay tres caminos nuevos Sin haber visto, mira ¿Dónde estás, bro? Eh, aquí Estoy llegando También hay antorchas por aquí De redstone, tarifa Estoy abajo contigo No, aquí no había ¿Qué haces? Joder, puto Vicens Tiene que picar redstone Vale, ven, mira Sube, vale Yo diría de hecho Quita, quita Yo diría de esto Dejarlo así Y es por aquí No había nada por ahí Aquí tenemos una piedra Que es inútil, vale Por aquí Eso es porque hay lava, ¿no? Otra piedra, sí, lava Vamos por la derecha primero Deja de picar, cabezón Aquí quieren ir para la izquierda, ¿eh? Pero no podían por la lava ¿Ves? Mira Quieren ir a la izquierda Aquí quieren ir para la izquierda No podían por la lava ¿Y esto es mina? Que esto es mina Eh, aquí no se ha coronado un aldeano Ni de puta santa coña Vamos a llegar al mismo sitio, bro, de antes No, no, no ¿Qué es otro, cabezón? ¿Qué es otro? Sí, claro Si el otro era distinto Ven, ven, pequeño Vicente, bro ¿Aquí quieres tus aldeanos o picar? Las dos cosas Vamos Pues entonces no puedes pedir las dos cosas Vale Este sitio chapao Sigue, pica aquí Nada, querían ir para la izquierda Míralo Nada, hay que irse a otro camino Querían ir para la izquierda No podían ¿Ves? Un intento Otro intento Otro intento Y aquí abajo también es nada No, eso es donde hemos venido Vale Eh, hazme hueco Carre Vale, dame el cuarzo, bro Que tengo solo 12 Lo estoy gastando más rápido De lo que pensaba, tío Joder Loco, loco Loco, déme cuarzo No, no me deja dropearte, bro Le estoy dando, eh Soy inútil ahora Pilla la mitad, bro Y échalo del inventario ahí Ahí, vale Siguiente Eh, lógicamente picar esto de cara Ya está Por aquí vamos a ir ¿Por aquí hemos ido? No, no No, no, no Esto es muy bueno, esto es muy bueno, bro Joder, qué peso Aquí está en el lava, eh Aquí no hay nada Aquí hay lava también Nada, ¿no? Vale, yo creo que esto es encontrado con lava Y dijeron Adiós Pero tiene que estar muy cerca, Tariza Tenemos por los dos lados Derecha y izquierda ¿Cuál quieres ir ahora? Derecha Venga Nada de esto es casualidad, bro Toda esta zona No, 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 no Si... Y encima con las torches de resto, bro Que no, hombre, que no Exacto, cuidado Otra torche de restos aquí Es la de antes No, no, es la de antes La que he dicho antes Por aquí hemos ido Pues entonces lo estamos haciendo mal, bro Porque tendríamos que haber descartado todos los sitios ya Tarifa por aquí hemos ido Tú, ahora estoy casi en casa de Ampeter No lo sé, bro Tú siempre piensas que no hemos ido Tú piensas que no hemos ido Esto es como un laberinto, bro Lo vemos todo igual Tú piensas todo el rato que no has ido por ahí Nah, esto es una mina por aquí, nada Voy a meter uno de cuarzo Para saber que por aquí no es Yo estoy yendo ¿Esto qué es? No, lava Creo que puede ser por aquí, eh Y que no hemos ido por aquí No, no hemos ido por aquí Víceps, mira No hemos ido por aquí, ven Esto no lo he visto en mi puta vida ¿Dónde estás? Salgo al medio Es que es muy guay el puto juego, eh Tiene partes que te raya la vida Aquí, aquí ¿Quieres comilla, Tarifa? Eh, no, en momento Bueno, tengo cuatro solo, eh Vale, ven, mira Sigue habiendo antorchas, eh Está bien eso Aquí he picado y lava Así que han seguido para arriba Si hay restonera, esto es un camino Aquí no hemos estado nunca No, aquí no, aquí no ¿Qué es esto? Es que todo el rato en medio Es increíble, Vicente, tío Qué hijo de perra Quieres que te pegue Yo por aquí, yo por aquí Aquí hay oro que no ha cogido Entonces no hemos pasado Porque yo oro lo estoy cogiendo Antorcha de reston Andorra, digo yo Antorcha de reston aquí, bro Vale, sí, sí, estamos bien Yo seguiré por aquí Vamos, yo apostaría todo Hay Tarifa Mucha antorcha por aquí, eh Espera, espera, que aquí hay mucha piedra en el suelo Vale, piedra de lava Vale, yo creo que aquí, eh Voy a dejar esto aquí Porque me fío Otra antorcha Dame comida, bro Ahora sí me muero, ahora sí me muero, Vicente No me muero, pero me molaría tener comidita buena ¿Sabes? Y calentita Gracias, gracias Otra antorcha de reston A ver por aquí, cuidado Espérate, bro, hay muchas paredes, eh Sí, sí, estoy picando hacia la izquierda siempre Mira, mira, mira Ah, no, mira, aquí Esto era un intento, lava Intento y lava A ver este Aquí hay un pasillo, Vicente Aquí hay otro, creo Lava Este se lo descarto porque es lava No, aquí no se ha nacido nada Nada, en este nada Bro, bro, bro Tengo un pasillo chungo aquí, eh Sí Aquí alguien ha salido para arriba Aquí alguien ha salido para arriba Mira, pon antorchas Creo que aquí alguien ha subido para arriba Mira, mira, loco ¿Sube esto hasta el final o no veo nada? Pon una antorcha, bro, que no veo Eh, no tengo antorchas, bro Sí, tengo antorchas, toma Ah, no Sí, ¿alguien ha subido para arriba? No, pero es una hueva, eh No, 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 es una mina, creo Es una hueva, sí Tarifa, creo que es recto, eh, bro Sí, sí, esto es una mina Descartado Vale, esta la descarto, ¿vale? Vale Eh, este pasillo entero o el carrer Sí, pon aquí cuarzo y hasta que lo veamos bien Descartado Vale Esto descartado Esto nada Aquí a la izquierda Aquí a la izquierda, ¿no? Y aquí descartado Vale, pues de cara a Vicens De cara tiene que haber algo Esto quiere así, chavales Eliminando poco a poco Sí, sí, eliminando poco a poco Si no ¿Esto qué es? ¿Es un pasillo que has hecho tú o qué? No, no, es la verdad al final Vale, es imposible Sí, aquí estaban intentando ir para la izquierda, ¿no? Podríamos decir Sí Que se quema Reston tiene que seguir Mira, otra de Reston, bro Sí Y ahora, chaval Sí, sí, yo lo estoy pillando Vamos, que ya a partir de ahora Siempre que vea oro lo voy a pillar Eso es así Y cuando veamos oro Sabremos que es zona nueva Eh, pica recto, bro Cuidado, ¿eh? Ahí, ahí, lava No, otra antorce de Reston Sí, sí, sí Esto es piedra de la suya Claro, sí Por eso mismo esta piedra hay que picarla siempre Otra antorce de Reston, bro Sí Nah, esto pensaban que si se hacían así No lo íbamos a encontrar nunca Este es el pasillo bueno, ¿eh? Esto te lo digo ya Este es el pasillo bueno Mira cómo lo han tapado de loco, ¿eh? Vamos, bro Mira cómo lo han tapado de loco Un pasillo muy largo Han hecho un pasillo muy largo, ¿eh? Estamos muy cerca, bro Ya está, por aquí ahora Te ves cruzal deanos ¡Oh! ¡Víceps! ¡Víceps! Pasa, pasa, pasa Ni no, ni no Esto es lava Una mina Qué chungo, ¿dónde estamos? ¡Madre de Dios! Están locos, ¿eh? A ver, aquí Aquí hay una señal Y si nos han baiteado, tal y faba de llegar hasta aquí Que no, no, no El suelo El suelo ¡El suelo, Víceps! ¡Sí! ¡Po el otro lado! ¿Qué dices? Hostia, ahí lava, ¿eh? Cuidado, corre Corre, aunque te salvaré Eh, ve recto, ¿no? Sí, no, no sé No, aquí hay... No, aquí hay cosas Que debería haber pillado Subimos por aquí ¿Seguro? Sí, sí, claro Está lleno de hierro Se nos puede complicar Pero no hay que perder la fe Esto es una cueva Espérate, bro Pica aquí en los lados Esto está todo iluminado, ¿eh? Pica así, en plan, en cada lado Es sencillo Si tú llegas aquí Seguirías el túnel Por un sitio tipo este ¿Sabes? Tú picas así en los lados Es que tampoco ha saltado nada, ¿eh? Por arriba no veo nada A ver aquí qué hay Esto es una mina que alguien no sabe Vaya, aquí hay antorchas Pero esto es una mina Que ha usado alguien Pero, bro ¿Y si por qué ponerlas Entonces el resto de nadie? ¿Puede ser baiteo, tío? No, no creo Sería muy inteligente Que fuese baiteo No, no, no No creo que sea baiteo, ¿eh? Solo que aquí irían Por otro lado y lo taparían A ver, ¿qué hemos venido por arriba? Sí Bro, es que mira Aquí hay mucha mina, ¿eh? Vente Por aquí pueden ir perfectamente Por cualquier otro lado Muy, bro Aquí hay una mina A ver, todo viene por aquí Hemos llegado aquí Ven, bro Estamos... Bro, mirad dónde estamos, Vicens A ver Hostias Bro, parate a pensar La puta idea de olla ¿Qué es esto? Sí, sí, sí Lógicamente Si hemos llegado aquí Tenemos que explorar La zona esta, ¿eh? Sí, por cierto Porque sabes que ahí fuera Se puede saltar Aún así esta mierda de... A ver, revisa por aquí, bro Pero hemos revisado muy bien Esta parte ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Sabes lo que pasa? Que si es baiteo No, no, no O sea, es imposible Porque está demasiado lejos, ¿sabes? Sí No, 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 baiteo No, no Esto baiteo no es Tiene el antoche de restos Se han llevado muy lejos Sí Aparte que se nota que estoy poniendo bloques En las lavas ¿Sabes? En la lava y todo eso Te diría de que te vayas para atrás Y revises Las cosas de los laos y tal un poco Porque... Ah, mira, aquí hay un pasillo, ¿eh? Vicens, aquí hay un pasillo Pero este Creo que lo hemos hecho nosotros Sí Hostia, diamantes Todo lava No, esto está bien revisado Vicens Es por ahí Vale, pues va arriba O sea, es que si no es por ahí Déjame ver O sea, si no es por ahí O sea, literalmente En la que hemos dicho que confiamos Tenemos que desconfiar Pero es que Aquí han hecho un tren, bro Mira Hay un puto tren 100% en la parte esta de... Grande, ¿no? Es que yo lo que te digo Es que estoy viendo Antorchas de reston por aquí Mira Yo estoy yendo para atrás A revisar, bro Sí, yo voy para allá Por si había un lado A patrolar o algo Pero... Es que te digo, ¿eh? Es que no, esto vuelve muy atrás, tío Es volver demasiado atrás, bro Es que no me imagino que hagan... No sé, que hayan hecho esto, ¿sabes? Poniendo antorchas de reston solamente, bro Y ya está, ¿sabes? Es que no me lo imagino No, 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 no Estoy... Pero ahora mismo estoy muy atrás, ¿eh, Vicens? Vicens, estoy muy atrás No, ni de coña Es por allí, es por allí Por aquí tampoco Pero si reventamos la plaza esta de NDS ¿La qué? El hueco este grande Una vez sale desde el pasillo No, no, no Es por aquí, bro Estoy ya casi en tu casa Sí, sí ¿Dónde estás? Quédate donde estás ¿Qué es ahí? Vale, vale, vente Sí, vente Es donde estás Little Lair No, esto no es una mina ¿Quién va a minar así de recto Sin irse para los lados cuando minas? Es súper irregular Esto es todo recto con antorchas De los lados de reston, bro Tú quédate con la antorcha de reston ¿Qué es donde han ido los aldeanos? Sí, sí, sí Pero esto es una locura, ¿eh? Joder, cómo revienta la puta cabeza ¿Cuánto llevamos, bro? Que yo iba a ir a por hielos Y llevo dos horas aquí Desde que he estado contigo ayudándote Que si la caes al otro no sé qué Que si yendo a por los de los aldeanos Y no tenemos nada aún Ah, es por aquí, seguro, bro Te estoy esperando al final, ¿eh? ¿Dónde hemos llegado antes? Sí, sí, estoy yendo, estoy yendo Joder, claro que es por aquí A la que da su antorcha de reston lo confirma, ¿ves? Aquí había reston Reston lo confirma Las antorchas confirman que vamos bien Vale, reston ahí Reston aquí también Reston aquí también Reston aquí también Reston aquí también Está siguiendo el vaso, ¿no? Reston también Bro, hasta aquí está bien Aquí hay reston Hasta ahí está bien Estoy aquí contigo ya Reston y llega a esta sala, ¿no? Sí, tío, llegas a esta puta sala, bro Es que no lo entiendo Aquí hay reston también, ¿eh? Sí, sí, claro, claro Aquí llega el límite Vamos a seguir recto, a ver si cola Sí, bro, joder, qué sencillo era, tío Somos putos inútiles Somos mierda Qué sencillo era Qué sencillo era Y qué pedazo de monos de mierda Aquí hay algo también Intento de salida No, 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 nos paramos hasta el final Corre Qué sencillo, bro, qué de piedra Uy, vaya, ya sé por qué de piedra Qué sencillo era Qué sencillo Si les pillamos esto por las antorchas de reston Me parto el cimbre, ¿eh? Lava Descartado Por aquí, por aquí, bro Mira, 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 qué bueno Antorcha reston, confirmado Por aquí seguimos bien Otra vez Gua, qué raya la lleva encima Digo, no, tío No ha valido para nada ¿Qué haces? Ojo, ¿eh? ¿Estás picando tú? Sí, pero Ya está, bro, ¿eh? Recto todo el rato, bro Brother Aquí hay una antorcha De arriba Pero mira, ¿dónde estamos, eh? ¡Ay, recto otra vez! A ver esto A ver esto A ver recto Toda la piedra Que veas que han colocado ellos Quitala siempre Aunque sea para hacer una sala como esta Quitala siempre ¿Ves? Toda esta piedra Fuera, fuera Por sí Vale, no descartes esa, ¿eh? Espérate, me he desguiado ¿Dónde era? Yo también, yo también He picado recto ¿Dónde he picado recto? Espera, aquí tenemos entonces de reston Vete a la última de reston Eso es, vete a la última de reston Aquí nada ¿Dónde hay una de reston, bro? No sé Aquí, última de reston ¿Dónde? Estaba aquí No estoy yo Pero es más sencillo lo que pensamos Es el reston, no, no hagas así ¿Tú crees que ahí? Que te diría de recto Que aquí hay oro No, pues es que ahí hay oro por eso O sea, yo no lo han pillado Ah, vale, vale Que me estás diciendo que esto lo has hecho tú Cabrón, pues tápalo siempre que ve no Tapado Claro, es que de momento es por aquí Aquí es la última, cabrón, aquí ¿Dónde? Vicente, aquí está la última Ah, hostia, no la he visto Entonces, ya ahora es desde A ver si mirad por aquí Mira, es aquí un pasillo random Pon una antorchita, porfa, si puedes Bro, ¿y si tiro yo para la derecha? No, bro, no tires sin sentido, ¿sabes? Tira donde creas que puede Intenta no poner antorchas también, ¿eh? Yo no he puesto ninguna Es muy molesto Para el directo también Pero prefiero tener un directo En el que encontramos las cosas Según en el que se va bien Aquí nada Descartadísimo Descartado Vale, este pasillo descartado, ¿vale? Yo te diría de... Esto iba así, ¿no? Aquí no hay antorchas de esto Es que aquí ya no quedan antorchas, bro La cosa, ¿sabes? Esto no, porque si no Lo hubiesen tapado la lava Descartado Dame de esto, bro Dame cuarzo, por favor, eh Bueno, aquí hay lava, aquí nada Bro, toma, me quedan 10 de cuarzo, ¿eh? No me queda más Ahora salgo más, sí Aquí es lava Aquí había piedra, bro Vamos a quitar toda ¡No! Se va la maldición Se me ha ido la maldición No, tío Se me ha ido la puta maldición ¿Hay alguna torre aquí? Necesito la maldición, ¿eh? ¿No tienes ninguna torre Que de las maldiciones Por ningún lado tú cerca? No De hecho, yo nunca me quedas Ni nada nunca tengo ¿Por qué quieres ir ahora En un momento, tío? No, no, no Va, no, ahora te... Oh, aquí hay túnel, ¿eh? Me acabo de dar cuenta ¿Dónde está la última restante aquí, tío? Sí, sí, recto es lava Pero, bro, mira dónde estamos En el mapa ahora mismo, ¿eh? No, no, es muy loco Lo que hemos explicado es muy loco, ¿eh? Que venimos desde mi casa, ¿eh? A mí me están pidiendo Que explote con TNT Chavales, que no tenemos Tanto TNT, tío Tengo una pregunta, bro Si yo avanzo en este pasillo ¿Para qué sitio avanzo, eh? El problema es que una vez... Hostias Yo estoy ahí Avanzamos recto, ¿eh? No, recto está la lava, bro No se puede recto No, quiero decir Que se sigue alejando el túnel, ¿sabes? Como dato A ver, aquí había... Es que lo único que yo veo aquí, bro Es que aquí a la derecha Había mucha piedra fake Yo, Vicens Lo único que veo viable es esto, bro Aquí que había mucha piedra fake Algo tendrá que haber Voy contigo Y claro, hago todo esto Aquí no hay nada, tío No hay nada ahí No, bro Es que estamos destruyendo demasiado Para mi gusto ya, ¿eh? Sí Demasiadísimo, bro ¿Cómo es posible que ir recto? O sea, en plan... Bro, si no sabemos hacer nada más Te diría de ir a por los aldeanos De otra vez Voy en un momento Y en esta zona del mapa Ponemos un checkpoint Y corremos con el tridente al alrededor Hasta que salte Es el lado de la que se me ocurre Pero es que esto es una locura No creo que estuviese muchísimo más tiempo, ¿eh? Bro, a ver Cuando hay lava, ¿tú qué haces? Vas por un lado Vamos a ir por un lado Sí, sí, sí Llegamos todo esto Pero es que, eh Da igual, da igual Siempre que hemos picado el lado Siempre hay una antorcha de resto Porque lo han comunicado todo, bro Yo ahora mismo no encuentro ninguna antorcha, ¿eh? Por eso, por eso Ah, tío, cómo jode, ¿eh? Cuando vas encontrando es la polla A la que te estancas te raya Es que aquí hay una de resto, tío Acabo de llegar a un pasillo Pero no tiene antorchas, ¿eh? No es un pasillo A lo mejor es nuestro, bro No, bro Si encuentras otro dato, bro Si encuentras piedra blanca Es artificial Nunca van a usar piedra blanca Para disimular Piedra blanca, roja, mezclada Ni de coña, ¿sabes? Sí ¿Dónde estás, tío? Por aquí hay una antorcha Llevo un momento ya que me he perdido Pero estoy dando vueltas Es como un gilipollas Es que había un pasillo aquí raro Con una antorcha también Pero ya la he explotado yo, tío Bueno, te diría de retroceder a esta A este punto, bro Aquí hay una antorcha al resto Entonces, nada Pues para algún lado tendrán que haber ido, ¿sabes? Vamos a la última antorcha otra vez Bro, estamos muy lejos, eh Estamos, pero lejos, lejos Venden la última antorcha, tarifa otra vez, tío Yo estoy en la última antorcha Bro, bro, esto va a tomar por culo, eh Pues imagínate yo, bro Que tú vas con un tidente Imagínate yo, bro ¡La puta madre! Esto lo he hecho yo Sí Y esto se va para arriba, además, tío Se va para el mar, esto, eh Bajo el mar ¿Se han hecho un bunker bajo el mar? No me lo creo Eso me rayaría Pues podría ser, eh Pues el mar es a tu dirección Y a este lado es para abajo La última antorcha está aquí, bro ¿Dónde está la última? Ahí Aquí Aquí esto es Voy por aquí Nuestro también Vale, bro, bro, bro Vente, vente Hay que venir por aquí Hay que romper alguna pared de esta de aquí, bro No, pero que Pero que las últimas no están aquí A lava, vale, sigue Eso está todo bien, bro Pero llegan aquí Oh, diamante Qué frescura, por favor ¡Oh! ¡Nuestro, chaval! No me lo puedo ver Ah, este es increíble, nuestro socio Bueno, pues como venga Fran Este sí que lo va a encontrar Porque Fran tiene una flor en el culo Bro, salimos fuera, bro A ver si hay algo Mareando Yo voy a salir fuera Vente, sal fuera Lo continuamos desde aquí Que hay antorchas Voy Ya está, ponemos aquí un checkpoint Así viene Fran Sube con nosotros Y chill Pon antorcha, bro, si puedes Por el túnel este Voy bien, no sé dónde estás, bro Que estás más arriba, ¿no? Sí, estoy subiendo por aquí Bajo, bajo Pero bro, a qué altura estamos Podéis mirármelo Es que me estoy mareando Las tengo quitadas Eh, 49, bro Estamos ya cerquita 56 Estamos en una montaña Súper alta, ¿o qué? Es que quiero salir así Para luego bajar, ¿sabes? Tiene que saltar El auténtico Fran ha venido en un momento Muy loco, ¿eh? ¿Por qué? Porque Está chapado aquí La cueva esta, ¿eh? ¿Qué cueva? Bro, 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 bro Claro, porque le he puesto Una entrada nueva Pero que no estamos en la cueva Uh, mira lo que hay aquí, Bicens Sí, sí, un caballo Bueno, igual la cueva Se te jode un poco A ver, ponte Que ponga arena aquí Ala, tú, caballo esqueleto Y me hace caso ya Tiene silla de montar ¿Dónde están estos? A ver, ¿dónde estáis? Pues estamos a tomar Vale, a ver, te pongo en situación, Fran A pequeño Vicens Le han robado todo Literalmente bajo tierra Y hemos conseguido encontrar el túnel Lo estamos siguiendo Y hemos aparecido En un sitio a tomar Por culo del mundo ¿Te han robado todo? Todos mis aldeanos, bro No, no, no Que no es coña Que no tenía nadie Se han robado bajo tierra a todos Espera, espera Y ahora tengo yo una pequeña pregunta ¿Vicente es parte de la banda? Sí, sí Ya le ha enseñado la cueva y todo Quien se mete Quien se mete con un blinder Se mete con todos los blinders ¿Dónde está la cueva de los pierdas estos? Pásale dirección Pásale, pásale tu ubicación Yo voy a ir a por eso ¿Vale, Vicens? ¿Pero qué quieres que le pase? Pues dile dónde estamos Bro, yo voy a ir Vicens Vicens, yo voy a ir con el cliente Muy rápidamente A la mierda esta Para que nos salga lo de la invasión ¿Tú de verdad has tapado por donde hemos venido? Aquí, vale Yo he puesto un point ¿Pero tú sabes lo guapo que sería Fran Encontrarle a los aldeanos Ahora que estés tú? O sea, es que al estar Tú podrías liar la parla Vengo aquí No me darías ni un puto TNT Sí, sí te daría Pero no para hacer el hijo de perra Que estamos en sequía, bro No, pero úsalo bien Porque el día que tengas que usarlo Y no tengamos Vamos a llorar Vale, yo estoy llegando ya Estoy Vicens Vale, Fran, te explico Le han robado a los aldeanos A Vicens Lo que estamos haciendo es Tengo una torre de estas Tú sabes lo de las invasiones Cómo va, ¿no? Sí, sí, claro Yo le meto TNTs y los exploto Y ya está No, no, no Las invasiones No, bro Las invasiones de que Hay unos bichos Que si los matas Te van a las aldeas Y tal, exacto Entonces Yo lo que estoy haciendo ahora Es ir No tienen ni puta idea Pero bueno, da igual Yo estoy yendo a un sitio Donde hay bichos de esos Para que me den lo de la invasión Y si detectamos Cerca nuestra Aldeano Va a saltarnos invasión Y así podemos encontrarle Los aldeanos a estos Los 4.000 IQ de la rata, bro Claro, claro, brother Claro, brother Eh, vuelvo, chicos Tengo esa puta mierda Estoy llegando, estoy llegando, brother Estoy con el tridente Que tengo ya lo de la invasión Ahora mismo Si aparece un aldeano O sea, más de un aldeano Cerca Salta la invasión Así que si salta Sabremos que están ahí Eh, mi chaval Flipas, eh Flipas cómo está la cosita Vale, eh Tienes cama, Fran Cama no hay Porque Bicin se ha ido a robarla Y ha petado Entonces, claro Qué cama va a quedar, Fran Vale, ven por aquí, Fran Vamos allí Vamos allí Y ya dormimos Cuando estemos por ahí Vamos, titi Vamos, titi de titis Os espero abajo, vale, Tarifa La entrada de la etapa con piedra No, abajo no, bro Vente arriba Ah, pues es que está en el bicho, bro Pero escucha, pero vamos a dar una vuelta, bro A ver si van a tener algo construido Ah, vale, pues vamos a dormir Lo digo porque por abajo está jodido el tema ya Pero yo Fran no tiene cama, tío Yo tengo cama para Fran Vale, pues llegamos y dormimos Aquí hay espíritu No lo sé, la verdad Me he cargado una araña y me he persiguido un espíritu Por mí, estamos de vuelta aquí En el mundo de los calvos En el mundo de la calvicie No, Ratio, estás a tomar por culo, espérate Pero si te has tomado de correr Sí, bro, pero que te estoy perdiendo Que es que esto lo veo con un FOB de 4 millones Eso sí es verdad, eh Vale, a ver Pon las camas aquí y subamos A ver, pero a ver ¿Dolvimos aquí en un momento? Toma, Fran Hostia, tú pensabas que era un jugador Aquel zombi lleno de... Vamos, Titis Vamos a buscar ahí Estas movidas Esos sótanos ocultos Vamos a petarnos todo ya Hostia Hermano, brother Hostia, que viene, que viene Que te enchufa, que te enchufa Mira, imagínate que son Pete Pete Aquí, Pete Ven aquí Vale, a ver Vale, vamos para abajo Eh, yo te diría de mirar por fuera, eh Tengo ya, tengo ya lo de mal presagio En plan, en plan, en plan Pero explicarme una cosa En plan, ¿cómo sabéis qué es esto? Porque vete abajo, vete abajo Porque abajo Porque está lleno de... No, no, no Porque vete Enséñale el túnel, bro Y que él vea Yo voy a mirar por fuera, tío Gente, vamos tú y por abajo Eso lo encontramos 100% Está cerca, eh, de la antigua esta Bueno, a ver, cerca no Sino que está lo todo tan alto que se ve Vicente Si soy sincero O están los árboles o no hay nada No, está bajo tierra, como dice Bueno, ya nos la confirman Peter Nos ha confirmado Peter Hostias Ahí va, el primero Bro, hay que continuar esa mierda Está aquí Es lógico que... Vicente, es lógico que es por donde vamos La cosa es que yo no sé Cuáles son los túneles Que habéis hecho vosotros Y cuáles son los túneles No, el cuarzo Los que tienen cuarzo son chapaos El cuarzo blanco O sea, son vuestros Lo blanco es que por ahí no hay nada Ya lo hemos mirado Sí, sí, sí Pero el problema es que si me reíto tarifa Todo es lava, bro Ese es el problema Claro, pues entonces Se habrán ido para un lado Hay que encontrar en qué parte ¡Invasión! Tarifa! ¡Aquí! ¡Aquí venid! ¡Mirad dónde estoy! Voy, 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 voy ¡Bro, bro, bro! Ahora hay que seguir a los de la invasión ¡Claro! Ponéis el mapa Seguid a los de la invasión Los de la invasión van a ir a por ellos Voy, bro ¡Oh! ¡Invasión! ¡Está aquí! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Claro, está por aquí Dices, ¿dónde estás? Ven, estoy en las escaleras Estamos subiendo, estamos subiendo Rati, espera ¿Están por aquí los aldeanos de bici? Bro, hay que esperar a que vengan los bichos por las escaleras Y los bichos... Hacedle aquí cuatro pasillos Hacedle cuatro caminos Uno para cada lado Los bichos van a ir para el camino que esté más cerca Entonces ponéis cuatro Y al que vayan Vale, está yendo cada uno para un lado, ¿no? Hacedlo de cuatro, bro Y para que vayan va a estar más cerca ¡Jesucristo! ¿Tenéis visión nocturna, cabezón? Vale, a ver, estoy fuera No, no, hay que seguirles Claro, vamos para arriba, ¿no? Sí, sí, salí Hay que buscarles El mapa no me lo voy a poner, bro Aquí están aquí, están aquí Están aquí, están aquí Se van a tomar por culo, eh Les da igual Bro, 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 mira dónde van ¡Es ahí! ¡Es aquí! ¡Hay que picar aquí abajo! No, no, déjale, a ver qué hacen Sí, es aquí, es aquí Salí, salí Tío, me cago en la puta que no puedo salir rápido ¿Dónde es? ¡Bro! Salí Aquí sígueme, Fran Están buscando los aldeanos aquí, tío Vale ¿Dónde está ahí? Mira, mira cómo bajan Mira cómo bajan ¿No os disparan? Sí, pero no me hacen daño Vale, pues... ¡No, no! ¡Fran, flan! No, no, no Está enfermo, está enfermo, tío ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¿Por dónde he bajado? ¡Bro! Este, eh, no se ven He hecho un agujero ¡Fran, flan, más despacio! No piques, no piques, no piques Que si no van a venir los otros Se los van a matar Están aquí Están aquí ¡Vino! ¡Sí, sí, se escucha! ¡Están aquí! ¡Pichare! ¡Pichare! ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Aquí, aquí! ¡Los tengo aquí! ¡Ah! 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 ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¡Oh, lo que! ¡Lo que tienen granjas automáticas! ¡Buro, oro, oro, oro! Granja automática Lo nunca ha visto Lo has de recoger Cultivos de ches cada minuto Muchas gracias ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Lo tenemos! ¡Fran tiene una flor en el culo! ¡Fran tiene una flor! ¡Fran! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡No, no, no, no! ¡Fran, no la líes! ¡Fran, Fran, Fran! ¡No la líes! ¡Que son de bíceps! ¡Espérate! ¡Hay que pensar qué hacer! ¡Nos merece más la pena Que piensen que no sabemos Que esto está aquí! ¡Y ya lo ha roto todo el hijo de perra! Granja automática Es mejor que no sepan Que sabemos dónde está esto Bro, que ya lo saben, bro Ya lo saben, Tarifa Ya lo saben, bro Bro, esto está Esto está muy currado, eh Tarifa No es que no tiene sentido Lo que estás diciendo Cuando... Cuando... Sí, pero tiene que rolear A mí que no me toque los huevos Brolear, Riffo No va a rolear ¡Oh, qué de cosas! Bueno, a ver Eh, Fran Esto es muy sencillo ¡Uy, qué de cofres tengo! ¡Aquí estoy yo! ¡Coged lo que queráis Que voy a meterle un peta! ¡Eh, eh, eh! ¡Fran! ¡Oh, oh, oh! ¡Mi, mi, mi, mi! ¿Qué? ¡Ah! ¡Que es un cuadro secreto, tú! ¡Mis putos aldeanos, tío! ¡Mis putos aldeanos! ¡Por aquí, por aquí, Fran! Pero esto está muy currado, eh ¡Con todo, tío! ¡Nah! Este es increíble, bro ¡TNT! ¡TNT! ¿Quién quiere tener? ¡Uy, va! ¡BICEPTE! Pero que tiene de todo, eh Sí, sí, rompete los cuadros Que los cuadros son entradas y salidas A ver, Dios mío de mi vida Espera, le voy a sacar Esmeraldas de free Si se conecta, le matamos o qué Obvio Aquí está la, la, esta secreta Base secreta De... ¡Saca a tus aldeanos! De parguelas No, 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 no Pero que tiene que sacarlo bien No los tiene que dejar libres Se los tiene que llevar a casa Bro, bro, bro ¿Qué de carteles secretos? Otra vez invadiendo mi intimidad No aprendes Te van a dar el máster de invasión de privacidad Sí, sí, lo que tú digas Si eres del norte dirige Reparación para mi hermano Pi Reparación para mi guacho Rob A tomar por culo Para Pity y para Rob Eh, bro Estamos desatados ¿Qué hacemos? Han faltado a mi chaval Vicente Eso me duele Vicente, podemos hacer dos cosas Vente, 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 vente Espérate que no sé cómo ir aquí Estarán put... Bro, que te voy a enseñar por lo que se han traído Mira, mira, mira Bro, que estoy contento me pone esta mierda, tío Qué feliz estoy Joder, macho, ponme a que vengo De puta madre Sí, sí Mira, mira, mira ¿Qué es esto? Con los raíles y todo, bro Bro, bro, mira Esto está muy currado, eh Me sienta muy mal, tío Que se lo curra tanto Y que se lo tenga que petar todo Frank Me sienta mal Lo primero que voy a... ¡Ah! ¡Qué irresto, hostia! ¡Qué irresto! ¿Qué irresto, cabrón? ¡Qué puta ventasa! ¡Qué puta ventasa! Lo primero que voy a hacer Y le peto en la cara, bro Vale, a ver Esto es lo que yo quería hacer La granja automática ¿Cómo lo han hecho, tío? Esto está muy top, tío Ponen aquí esto Y son las tolvas Ah, esto es Dios, bro Te da automáticamente las cosas, tío Está muy bien Vale, Frank Vicens, venid Que voy a montar el chiringuito Uy, va, tú he perdido mi cofre Mi cofre de En, bro Está lleno todo de reston, eh Pon tu cofre de En Frank, dejátele tú un momento, por favor Vicens, pon tu cofre de En No lo tengo, no lo tengo, bro Lo he perdido yo también No me jodas, bro ¿Pero el morado o el de En? ¿El de En? No lo tengo, lo tengo en casa, bro Voy a sacar el chiringuito, ¿vale? Y vamos a llenar el chiringuito de cositas Vale Pensáis que estáis con un puto randón Nah, esto es una locura, bro Escucha, Frank Va a ser una foto a un Peter Saban, Steam del Norte en el chat Ah, no, que está en emotes Que no leemos a los ratatopos Madre mía Le voy a mandar un selfie Apartar, apartar, apartar Ponernos aquí Selfie Ponte, Vicente, ponte La pongo en Instagram Qué buena es lo de la invasión, bro Me cago en la puta, tío Arroba Ampeter V8 Arroba Agustín Arroba Jason Derulo Muy bien, va Qué puta locura, tío Qué puta locura Escucha, lo veía muy jodido, ¿eh, Vices? Y ya al final he dicho Me, y de repente bajando chill Cuando hace una invasión Así como ¡Oh, oh! Esta granja de mierda No, pero espera, no petes nada Que tengo todos mis objetos aquí, Frank Tío Se conecte No va a llorar Pero le va a sentar muy mal Pero, bro, lo hemos encontrado Súper legalmente Se ha visto en el directo, ¿eh? Hemos estado horas y horas Rompiéndonos la cabeza Y ha sido de nuevo Ya cuando la vida Nos ha querido ayudar Y nos ha saltado la invasión Porque nosotros íbamos a seguir picando Y estábamos ahí O sea, no habían picado más Porque ya habíamos llegado Y no lo sabíamos Es que No es que hayamos tenido que rolear Es que no teníamos Ni puta idea No, es una puta locura, ¿eh? Lo estamos destruyendo todo Pero como lo han hecho a Vicens Bueno, que me... ¡Madre mía, Frank! ¡Fran! ¡Fran! ¡Fran es tan loco, bro! Brindemos por el milagro Que nos brindan los dioses Agua infinita Vaya milagro Agua infinita Mira Booste del agua Ahora, ya no hay agua Chavales Yo me alejaría de este cuarto, ¿eh? ¡Hostias! Tú, tú, que yo me muero ¡Pempa! 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 ¡Oh! ¡Hay pólvora! ¡Hay pólvora! ¡Hay mucha pólvora! ¡Aquí había algo de pólvora, ¿eh? ¡Barril, barril, 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 barril! ¡Hay mucha pólvora, bro! Vale, a ver, ¿dónde estás? ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Qué puto zumbao! ¿Tú por dónde nos vamos ahora? ¿Qué está llamando a zumbao mi chaval? Esperáis que no hay arresto, ¿eh? Esperáis que no hay arresto, ¿eh? Que morimos aquí todos, ¿eh? Sí, sí, sí ¡Oh! ¡Oh! ¡Está aquí! ¡Miren esta pared! ¡Esta pared es toda pólvora! Vale, chavales Espera, haz hueco Vicens, haz hueco Quita, Vicens Vale, pilla esos raíles Pilla esos raíles Mete todo en ese shulker Tengo más shulker Llenad el shulker de la pólvora Llenadlo, llenad toda la pólvora ¿De pólvora? ¡Lol! ¡Que tiene toda la pólvora! Sí, 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 llénalo, llénalo ¿De dónde lo habéis sacado? ¿De dónde lo habéis sacado? ¿De estos parriles? Madre mía, tú ¡Pólvora! Voy haciendo la salida para arriba Bro, que utility Hemos conseguido Esto se merece petar lo que queramos Vení aquí, vení aquí, vení aquí Que lo voy a petar, eh No, espera, Fran, Fran Espérate, Fran, tío Va muy rápido Sí, sí, Fran Hay que pillar todo Y cuando ya no quede ¡Se detona! Vicens Para que veas que somos tus chavales, bro Para que veas que somos tus putos chavales Porque nos lo has pedido Que lo sepas Ya no sé, chavales No hacía falta No hacía falta ni que lo pidieses Porque un blinder es un puto blinder Exacto Y patata cocina la, Fran Como a ti te gusta Stacks y stacks Aquí arriba Los de abajo Píllatelos Vale, pues vamos a poner más, Fran Hay que conectar todos Pero da tiempo a subir, cabrón No, 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 Fran Se ponen por arriba No, no, se sacan por arriba Tú, Jena, pon TNT Todo lo que puedas Y yo te lo exploto Te lo exploto desde arriba, chill Madre mía, bro Madre mía, bro No, a mí no me da igual, bro Estamos locos, tío Bro, que te han robado Tarifa, tarifa Tarifa, ven un segundo Abre el cofreden Déjame meter las cosas importantes En el cofreden Espera, voy Eh, pero si voy Vamos a salir, eh No va a petar nada aquí todavía Salte, salte Ya, pero por si acaso, bro Ya, pues salte fuera Nosotros llevamos totems en las manos Cabrón, que se va a ver desde fuera Vamos a verlo todos desde fuera ¿Y cómo lo vamos a volver desde fuera? Pues como te estoy diciendo Poniendo TNT que se haga por fuera Lo conecte Fran, tú sobre todo Segurate de que está todo ¿Sabéis que no he muerto? Yo tampoco, Greg ¿Qué habéis hecho? Estoy salvo ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? Está el mío corriendo como una puta ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? ¿Quién ha sido? Ha sido el puto Vicente Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no Podéis ver mi directo Os lo juro, por Dios Se ha pegado fuego con algo, chavales Bro, invasión derrotada pone Ah, pues con el fuego de la lava ese Bro, bro, Ratti Estaba haciéndole zoom yo a la cara A la cara de Agustín Cuando empezó a flotar todo ¿Lo habéis muerto vosotros? Chavales Que no queda nada No puedo bajar para verlo, bro Adiós Tienes totem, tranquilo Yo estaba tranquilo Porque con el totem no podíamos morir Está volviendo a explotar Que no, no, lo hemos entendido nosotros Chavales Así van las cositas con los picking blinders ¡Ya está! Te metes con uno de nosotros Te metes con todos ¿Os ha quedado claro? ¡Qué pita piada, tío! Eso es lo que pasa, chavales Un saludo Desde aquí Que vaya bien Hostia, pita de olla, bro Bro, es para hacer un piter Hostia, pita de olla Lo que no sé es que nos ha aprendido eso, eh ¡Terminado! Ahora sí ¡Brother! Voy a salir en Narnia El sur ya ha tenido mucho protagonismo y mucha tontería Llega el momento ya de hacklorizar las cosas Pillad, pillad, pillad del coche del cofre naranja Del cofre naranja, chicos Todos para una y una para todas Exacto, vale, se baja por aquí, Flor Chavales, gracias por ayudarme en esta misión imposible Y Tarifa, me tienes que enseñar la segunda cueva Sí, eso lo haremos en el siguiente episodio, bro Vicente, Vicente, recuerda Si se meten con uno, se meten con todos No lo olvides Hazte con todos Pokémon Me he sentido bastante apoyado, chicos Lo agradezco bastante Nada, hombre Si estás con nosotros, estás con nosotros Aquí no hay medias cintas ¡Eso! ¡Eso! Luego hablamos Esto es una burrada, bro La verdad que para venir aquí de vez en cuando me lo paso bastante bien, eh Tienes una frase en el culo para venir cuando mola Pues chavales, creo que han quedado las cositas, se han quedado claras Nos vamos Francisco Tranquilo, que yo me voy No, tío, déjame Ya está Es lo que tiene que hacer cosas malas Que luego te van a hacer cositas malas Os quiero con todo mi ser Mañana más y mejor Y ya está Que mil gracias por haberme hecho tan feliz, ¿vale? ¡Suscríbete al canal!